Música Y hacer muchas cosas, estos son Bernabé, inscritos del acento Él fue el que formó el símbolo y la letra del hino nacional Bienvenida a mi cultura El año 1960 Con tres clavos Y un martillo de piedra hago mi cultura Y sigo haciendo más cosas hasta la hora que yo fallezca Música Música Ha sido un éxito para mí, para toda mi familia Algunos, otros no aprecian casi nada La gente más larga es que aprecia la cultura Música Impresionante las figuras que tiene, que ha dibujado y con mucho sacrificio Se ve y esfuerzo que se han logrado Música Música